Hola amigas y amigos el día de hoy les voy a compartir la receta del pozole ya tenemos el agua en nuestra olla y vamos a poner el maíz que lo dejé remojando toda la noche y le quité la cabecita al grano porque me gusta que así se coce más rápido y el grano esponja muy bonito lo vamos a dejar por aproximadamente dos horas tapamos y lo dejamos ahí por dos horas en dos horas regresamos para poner la carne aquí ya pasaron las dos horas como pueden ver el maíz ya empieza a reventar ahora ya le vamos a poner la carne de puerco que es costilla y codillo media cebolla y dos ajos dos cucharadas de sal tapamos y nuevamente voy a dejar por exactamente una hora bueno como ya la carne está casi lista y ya el grano del maíz también del pozole también entonces ahora aquí tengo ocho chiles guajillos que ya este los puse a remojar y bueno depende del gusto de cada quien en mi caso le voy a poner tres chiles de árbol también porque me gusta picocito y con la misma agua donde los puse a remojar este esta media cucharita de sal, dos ajos y cebolla ahora vamos a freír el chile le voy a poner aquí es exactamente cucharada y media de aceite ya está listo el aceite ahora voy a dorar el chile después esto se deja por unos 10 minutos y se le pone a la olla donde estamos cociendo el pozole así es como quedó nuestro nuestro pozole como pueden ver miren la carne bien cocida el grano ya bien cocidito quedó riquísimo le pueden poner lo que quieran aquí yo le voy a poner col rábanos cebolla orégano y por último cada quien que le ponga su limón acompañado con unas ricas tostaditas es todo por hoy espero que les guste mi receta de hoy cuídense mucho y nos vemos a la próxima bye 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 y y